Esta mañana el llamado grupo de los 27 conformado por intelectuales, académicos, activistas y políticos se pronunció contra lo que llamaron la corrupción generalizada y la impunidad que se promueve desde el poder enfatizando la violencia desatada contra campesinos, la partidización del ejército y la policía y la corrupción que incluye a funcionarios como el magistrado electoral Roberto Rivas Y para hablar de este pronunciamiento nos acompañan hoy en el estudio la abogada constitucionalista Asale Solís y el economista y exdiputado Enrique Sáenz, miembros del grupo de los 27 Gracias por estar con nosotros Enrique y Asalia Asalia, ustedes hoy cuando le dieron este pronunciamiento también hablaron de este libro blanco que el gobierno a través de la cancillería presentó al cuerpo diplomático en Nicaragua En este libro blanco lo que hace el gobierno es prácticamente reafirmar ese discurso que dice que el país sigue siendo el país más seguro de Centroamérica porque no se ha penetrado según el gobierno carteles del narcotráfico porque no hay maras, etc. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a este llamado libro blanco tomando en cuenta que no menciona hechos que han conmovido al país como la masacre de la Cruz de Río Grande? Da la impresión de que ese libro que sacaron, que dieron a conocer el día de ayer es una especie de lavada de cara que entra dentro de la lavada de cara frente a precisamente la corrupción que está señalada con respecto a Roberto Rivas entonces es una lavada de cara hacia el exterior donde omiten un montón de aspectos en primer lugar me parece que una de las cuestiones que omiten y que fue un triunfo que vale decir de la revolución sandinista fue la separación entre fuerzas armadas y fuerzas policiales y aquí hemos estado y además hay una referencia de hechos para justificar los asesinatos de las personas alzadas en armas una serie de hechos que son hechos de orden policial que fueron resueltos militarmente por el ejército el ejército solamente puede coadyuvar con la policía eso lo dicen las leyes, la constitución las mismas leyes que han emitido a partir del año 2010 y lo dicen ahí, aparece mencionado en alguna parte de ese libro blanco o sea, omiten que en realidad ahora hay una confusión entre la función militar y la función policial omiten otra cuestión muy importante que esto ya más bien obedece a los años 90 un triunfo digamos de los años 90 es la subordinación de los militares al poder civil aquí ellos están poniendo, haciendo énfasis en esa malada ley del 916 que le da tantas atribuciones al ejército donde se revierte la subordinación del militar a lo civil solamente para señalar dos hechos que son a mi juicio un violatorio y un tercero, que me parece que no podemos obviar que está ahí, que se puede inferir de este asunto es que hemos tenido en estos últimos 10 años un enorme retroceso con respecto a que el monopolio que antes era solamente del Estado con respecto a la represión ahora hemos visto precisamente en el año 2008 el diputado aquí fue víctima de eso agente de lo civil haciendo labores que corresponden a las instituciones policiales Enrique, se van a cumplir tres meses de este hecho en el que murieron dos menores la madre de estos menores, Elea Valle se ha mostrado como una madre coraje en el país exigiendo justicia y que le entreguen los cadáveres de sus hijos el gobierno guarda silencio silencio, no hay una investigación oficial ¿Cómo catalogan ustedes esta posición del gobierno de no pronunciarse sobre este hecho que ha conmovido al país? Bueno, es parte de la estrategia llamémosle así, de comunicación del gobierno que combina en unos casos el silencio, no manifestarse sobre hechos de interés de la población y por otro lado, la mentira el invento de cifras o la manipulación de cifras precisamente este libro blanco que en realidad los nicaragüenses debemos llamarle libro rojo porque está salpicado de sangre ¿verdad? es una justificación de una serie de masacres que ha cometido el ejército está afianzado en un conjunto de inventos y de mentiras y creo que nosotros tenemos que desnudar la intencionalidad de este instrumento de propaganda que debemos llamar libro rojo ¿cuál es la intencionalidad? bueno, primero ¿quiénes son los destinatarios? en primer lugar aquí el destinatario son los Estados Unidos las distintas fuerzas que se están moviendo alrededor del régimen de Ortega ¿y qué es lo que le quieren decir? aquí nosotros les servimos a ustedes porque somos un muro de contención del narcotráfico ¿quiénes son otros destinatarios? los inversionistas porque el golpe a Roberto Rivas impacta en el ambiente inversionista y entonces ellos pretenden con este instrumento mostrar a los inversionistas esta cara de la seguridad ciudadana y ¿quién es el tercer destinatario? la comunidad internacional que ha empezado a poner los ojos en Nicaragua mostrándole un un régimen estable que no violenta los derechos humanos nosotros los nicaragüenses lo que tenemos que verlo es uno como un instrumento de propaganda dirigido no al pueblo nicaragüense sino que a gente externa y en segundo lugar no es un libro blanco es un libro rojo para esconder y para ofrecer coartadas a una serie de masacres que contradictoriamente aparecen ahí relatados todos los que han sido masacrados en estos años por el régimen y lo llama el gobierno en el libro blanco como delincuentes que debería hacer el ejército de Nicaragua la sociedad debería someter a presión o más presión al ejército para que el ejército haga una investigación que esclarezca estos hechos o se debería formar una comisión independiente para saber que en realidad lo que pasó en la Cruz de Río Grande yo creo que no solamente en relación a la Cruz de Río Grande creo que en relación a una serie de hechos que han ocurrido desde el año 2007 hasta el año 2017 no tenemos información de 2018 pero si hasta el 2017 creo que hay que hacer una serie de investigaciones y por supuesto que hay que reclamarle al ejército por estas funciones que ha estado cometiendo que no le corresponden por mucha ley 916 que exista 919 que exista no le corresponde una serie de cosas que el ejército ha hecho que le corresponden exclusivamente a la policía creo que hay que reclamarle también a la policía pero no solamente a la policía y al ejército porque ellos no son entes absolutos hay que reclamarle a la Fiscalía General de la República que es la que le corresponde investigar todo hecho de masacre el día de hoy no hay una investigación sobre lo de la mochila famosa con la que asesinaron a una persona creo que el ejército está obligado a pedir disculpas al pueblo de Nicaragua por todas las memorias que ha hecho en todas las memorias en las que ha informado que ha matado delincuentes no se puede matar delincuentes en Nicaragua o sea pero además no se puede llamar delincuentes porque si ninguna institución del estado puede llamar delincuentes porque si a cualquier nicaragüense pero porque esa letalidad del ejército es decir porque el ejército si estas personas son delincuentes si el ejército justifica en el libro blanco que por ejemplo los ganaderos están preocupados en determinadas zonas del país y les piden que aumenten la seguridad ¿por qué no capturarlos y entregarlos a la justicia sino que aniquilarlos? Exactamente que hay una política de aniquilamiento o sea hay una política de aniquilamiento que no va dirigida a la seguridad del campo va dirigida a atemorizar a la totalidad de la ciudadanía va dirigida a mandar mensajes de que aquí el que levanta la cabeza la pierde o sea es una medida de aniquilación política y por supuesto también de aniquilación física porque son personas que han muerto independientemente de lo que hayan hecho o sea pero además no podemos saber qué hicieron porque no hay investigaciones no hay pruebas no hay investigaciones profesionales y ese es otro de los aspectos graves de estos últimos 10 años que en un libro sobre seguridad debería aparecer sobre seguridad ciudadana debería aparecer y es que el ejército perdió su profesionalidad la policía perdió su profesionalidad solamente en el caso este de la Cruz de Río de la Cruz de Río Grande o sea ahí demuestra que el ejército es una institución de chapeoya o sea ¿dónde está la profesionalidad? ¿cómo es posible que ellos dicen que pasaron 10 días persiguiendo a estas personas y no hayan tenido la capacidad de capturarla? o sea ¿no tenían la capacidad de capturarla o fue a propósito? eso tiene que ser parte de una investigación seria pero además una cuestión horrible que creo que no podemos dejar de pasar en relación con la Fiscalía General de la República ¿cómo es posible que una bala de un niño esté en el centro del pecho y que tienes muestras muestras de que no es una bala disparada a larga distancia y una niña de 16 años que está ahí con su ropa de carrada o sea ¿cómo es posible que la Fiscalía no haya hecho eso? yo creo que la ciudadanía debe reclamar de este caso más allá de las personas X que están ahí o sea es una cuestión atroz lo que pasó que le puede pasar a cualquier ciudadano de Nicaragua Ustedes en el comunicado de hoy como grupo de los 27 Enrique se pronuncian contra la corrupción y contra la impunidad llama la atención que este libro blanco dice que Nicaragua es un país que está en paz estable y no hace referencia a estos crímenes y no hace referencia a la impunidad ¿crees vos que Nicaragua puede correr el riesgo de convertirse en un país donde la impunidad impere como en Guatemala o Honduras? Bueno no es que pueda convertirse en primer lugar en los informes de amnistía internacional sistemáticamente Nicaragua aparece como el país con el más alto índice de percepción de corrupción de Centroamérica y aparece en los últimos años en el tercer lugar pero de los últimos en América Latina solamente detrás de Haití y de Venezuela en consecuencia en materia de corrupción está documentado a nivel internacional que aquí este régimen ha convertido el patrimonio público en francachela comenzando por los recursos de la cooperación internacional pero en materia de impunidad también es el segundo año que una universidad mexicana levanta un índice en materia de impunidad y Nicaragua aparece otra vez entre los primeros lugares y hay un delito porque ellos se refieren al crimen transnacional que es el de los flujos ilícitos de capitales y un estudio de la Cepal coloca a Nicaragua en el tercer lugar de acuerdo al tamaño de su economía en materia de flujos ilícitos de capitales que es la forma amable de llamar al lavado de dinero entonces un país que aparece en índices de organizaciones reconocidas internacionalmente en los primeros lugares de corrupción en los primeros lugares de lavado de dinero y en los primeros lugares de impunidad habría que ver si el libro rojo que han publicado ahora es capaz de neutralizar esa percepción que se está generalizando a nivel internacional Azalia estábamos hablando en la primera parte del programa de la presentación que hizo el gobierno ante el cuerpo diplomático de este denominado libro blanco un libro blanco que obvia otras estadísticas que están relacionadas por ejemplo al hecho de la violencia hacia las mujeres si creo que es importante hacer referencia con datos en manos incluso de la propia policía allí en este libro rojo como dice Enrique del gobierno se hace referencia a estadísticas del 2007 al 2017 hay que decir que la policía públicamente no ha dado estadísticas del 2017 ha dado hasta el 2016 y de acuerdo a esas estadísticas del 2007 al 2016 se han cometido 35.834 delitos contra la integridad personal sexual integridad sexual ¿verdad? o sea y ellos hablan de que se han cometido 18.000 y pico violaciones y en los datos de la policía se habla de agresión sexual 35.834 pero más grave aún de este asunto es que de acuerdo a los datos de medicina legal del 2007 al primer trimestre del 2017 que es hasta donde ellos han entregado informe se está hablando de 64.643 denuncias por agresiones sexuales es decir 45.857 denuncias más de las que aparecen reflejadas como agresiones sexuales como violaciones en este libro o sea estamos hablando que presenta aparentemente una cara buena o sea con delitos de violación pero además omite las cifras de femicidio pero además omite otra cuestión muy grave que es que le cambiaron la tipología de femicidio para bajar los números ¿verdad? y que entonces a partir del decreto ilegal de Ortega y después de la reforma que hicieron el femicidio lo restringieron únicamente a relaciones de pareja cuando tenía nueve formas distintas de cometerse el femicidio entonces ellos redujeron de una manera artificial esta cifra me parece que es importante pero además una cuestión que me llamó muchísimo la atención fue de la percepción positiva en relación a las comisarías de la mujer ¿cuáles comisarías de la mujer? de un plumazo sin ninguna forma legal las omitieron en contra de la ley o sea ¿de qué percepción? solamente para que miremos algunos ejemplos de las falsidades que están contenidas en ese documento además Enrique el llamado libro blanco y el discurso oficial del presidente también hace referencia a resultados de encuestas que dicen que los nicaragüenses en realidad se sienten seguros y que creen que el país funciona en el tema de la seguridad relativamente bien Bueno como decía nosotros tenemos que ver este documento como un instrumento de propaganda que combina falsificaciones como las que acaba de mostrar Azalia con datos mismos de la policía e incluso también de medicina legal con manipulaciones y aquí buena parte de lo que presenta como justificación se basan en encuestas de empresas encuestadoras que están totalmente desacreditadas en este país porque el régimen la utiliza para que aparezcan reflejando como una opinión ciudadana lo que el régimen quiere que se crea que la población crea que es la opinión mayoritaria escuchaba yo hablaba con algunas personas que han sido invitadas a la presentación de esta empresa encuestadora que aparece ahí y ya no quieren ir como invitados a hacer comentarios porque porque ya se avergüenzan por el nivel realmente bastante llamémosle así cuestionable en materia de credibilidad de este tipo de encuestas y ahora las meten ahí como patente pues como evidencia de credibilidad para cerrar el tema de la seguridad y luego podemos abordar también lo de Roberto Rivas ¿por qué ustedes consideran que el gobierno de Nicaragua el gobierno del presidente Daniel Ortega no admite de que puedan haber grupos armados con fines políticos en el interior de Nicaragua y los califican a todos como delincuentes? bueno ahí hay una una parte donde pareciera que le dan nivel de beligerancia a los grupos que están ahí porque dicen que están contra el gobierno hay un par de líneas ahí en ese en ese libro bueno yo creo que obedece a lo que siempre han hecho los regímenes totalitarios los regímenes dictatoriales de negar la contradicción política y negar la calidad ciudadana de las personas y convertirlas todas en enemigos eso mismo vivieron los miembros del frente antes del 79 eso mismo vivió gente de la resistencia nicaragüense eran tratados como bestias las bestias se les decían no es nada nuevo es algo que es cotidiano de los regímenes totalitarios tratar de esa manera las personas que son contrarias a una línea política pero creo que también obedece creo yo a un disciplinamiento de la sociedad nicaragüense no queda únicamente en matar a estas personas que pueden ser o no alzados en armas por razones políticas pueden ser o no no podemos decirlo categóricamente aunque algunos si lo manifiestan pero lo creo que está dirigido fundamentalmente a crear una a mandar un mensaje de disciplinamiento para la sociedad nicaragüense para que no se atreva a tirarle piedras pues al régimen gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial que no se atreva que no se atreva Gracias.